¡Vamos a bailar! Porque la música y los recuerdos nunca mueren Para toda mi gente presente, vamos a bailar esta noche Para todos los amigos de LAMBER, el Romero Santeliza Recuerdos en tu corazón En tu corazón Todos me critican mi forma de ser Todos me critican mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no puedo darte Tengo una pasión, pero nadie sabe Nadie lo sabe, amor Que para el amor que sentimos no hay fronteras Que nos queremos De igual a igual, nadie lo sabe Que nos queremos, que nos amamos Que importa la gente si somos tú y yo Que nos queremos, que nos amamos No importa la gente si somos tú y yo Y para la cámara con cariño Para la estrella Todos me critican mi forma de ser Todos me critican mi forma de amarte Que yo soy mayor, que no hay fronteras Pero nadie lo sabe, que no hay fronteras Que nos queremos, que no hay fronteras Que no hay fronteras Y para la gente si somos tú y yo ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Pero que suene, que suene, que suene! ¡Como, como, como! ¡Múmense! 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 ¡Tú, tú, tú! Y vamos a cantar todos a ver si se acuerdan. Dicen que nos queremos. ¡Como! ¡Que nos amamos! ¡Que importa la gente! ¡Como! ¡Si somos tú y yo! ¡Dímelo, dímelo! ¡Que nos queremos! ¡Que nos amamos! ¡Que importa la gente! ¡Si somos tú y yo! ¡Saltando, saltando, saltamos! ¡Y salte! ¡Y salte! ¡Y salte, salte, salte! ¡Saltando, saltamos! ¡Si tan solo yo! ¡Tan solo somos tú y yo, amor! ¡Tan solo tú y yo! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Pero que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Un, dos, tres, bailando! ¡Un, dos, tres, gozando! ¡No, dos, tres, gozando! ¡ МУЗЫКА Sí, sí, arriba la manito Coquimbo, la serena El Romero, chiquillos ¿Cómo va a sonar? Vamos, vamos Así, así, con pie sabrosa ¡Lufia! Y las palmas arriba, todo el mundo Palmas arriba ¡Vamos! ¡Como baila goza! ¡Sí! ¡Sigue bailando! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba! ¡Díselo! Yo que no estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor Y mi amor fue solo para ti ¿Cómo dices? Pero siempre Siempre me engañaste Con ese tú Con mi sincero amor ¡Nunca! Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Y mi amor fue solo para ti Y el amor es lo que se da Y la mujer es lo que se da Sube la manito, viene arriba Sube la manito, viene arriba Sube la manito, viene arriba Haciendo zumba, zumba Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta Lutiendo el sol Desde el día que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte mirado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Como es que tú Con mi super amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Y arriba Santelis a ver ¿Cómo estás Santelis esta noche? Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Toma! Y la manito para arriba ¡Eh! Y la manito para arriba ¡Eh! Y la manito para arriba ¡Eh! Y cantamos todos ¡Arriba, dice! Pero siempre Siempre me engañaste Como así es tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y que pasó con las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba, las palmas Arriba Pero que rico Baila, baila Baila mamita ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! Oye, tú pierdes sola ¡Guau! ¡Gózalo!